Hola tetrápodos, les habla la murciélago Cynopterus brachiotis, hoy hablaré sobre los errores científicos en la película Dinosaurio de Disney del año 2000. Esta película estadounidense se trata de un iguanodonte llamado Aladar, que fue criado por una colonia de lemures. Aladar crece entre ellos hasta que, un día, un meteorito destruye la isla, obligándolos a todos a huir. Encuentran refugio con un grupo de dinosaurios que buscan la tierra de los nidos. Aladar no tardará en enfrentarse a Cron, el despiadado líder de la manada, pero también conocerá la amistad y el amor de aquellos de su especie. Hoy hablaré sobre los errores científicos que tenemos en esta película. El iguano Donte no tenía labios humanos, pues en realidad tenía un pico. Muchos de los dinosaurios en la película nunca se habrían encontrado en la vida real. Muchos dinosaurios provienen de diferentes épocas y vivían en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el iguano Donte vivió en el Cretácico Inferior, mientras que el brachiosaurio vivió en el Jurásico. No había hierba en la época de los dinosaurios. Aunque los primeros pastos aparecieron en el Cretácico, no eran los mismos de ahora. El Carnotauro no era tan grande ni tan voluminoso como se muestra en la película. Y aunque los brazos son pequeños en la película, sus brazos eran aún más pequeños en la vida real. El iguano Donte y Parasaurolophus no podían correr como un cuadrúpedo debido a que sus extremidades delanteras no podían soportar tanto peso al correr. Habrían corrido en dos piernas. Muchos de los dinosaurios que deberían tener plumas están desnudos, pero esta película se hizo antes de que se comprobara que los dinosaurios tenían plumas, por lo que este error simplemente muestra que la película está un poco anticuada científicamente. Por ejemplo, el Oviraptor debería tener plumas. Lo mismo con los Velociraptores y los Strutiuminus. Las manos del Oviraptor están mal posicionadas. Las palmas de los dinosaurios estaban orientadas hacia su barriga como las alas de las aves. Los huevos son muy porosos, y el huevo de Aladar probablemente se habría hundido en el río, mientras la corriente todavía lo transportaba. Además, el embrión en el huevo se ahogaría. El Teranodonte tenía un plumón borroso cubriendo su cuerpo. Los dinosaurios ya se habían extinto mucho antes de que los lémures aparecieran. Los dinosaurios no podían orinar. ¿Cómo lo sabemos? Sus parientes, las aves y los cocodrilos, no pueden orinar. Los lémures y faca no se balancean en enredaderas, sino que saltan de rama en rama. El impacto del asteroide probablemente habría matado cualquier cosa instantáneamente dentro de un radio de unos pocos kilómetros del impacto. Los velociraptores están desnudos y sus brazos tienen una forma incorrecta. El iguanodonte no tenía crecimientos óseos en la nariz. Eso es en realidad algo que los científicos se dieron cuenta hace mucho tiempo cuando se dieron cuenta de que la garra de pulgar del iguanodonte en realidad no era un cuerno. Balín probablemente no habría sobrevivido a la caminata a través del desierto. Los saurópodos necesitaban mucha comida debido a su enorme tamaño. Como estuvieron los terrenos de anidación intactos por el asteroide, los ifacas no pueden nadar. Es por eso que muchas exhibiciones de lémures en zoológicos están rodeadas de fosos para que éstos no escapen. La película termina con todos los dinosaurios criando y viviendo en paz sin depredadores. Ese ecosistema no durará mucho. Sin otros dinosaurios, la endogamia comenzará y la cría endogánica tendrá más dificultades para adaptarse a un mundo cambiante. Y sin depredadores, la población de herbívoros no será controlada y todas las plantas en el ecosistema morirán. Así que los dinosaurios se extinguirán de todos modos. Bueno, eso fue todo, dejen comentarios, puntúen y suscribanse por favor. Me despido. Adiós.